los minutos finales de al punto de esta parte ya informativa de política economía entre otros para dar el paso luego ahorita a Juan Esteban Inver que habla de los deportes Gaby y un grupo de jóvenes encabezado por el señor Jonathan Liliano medilente apreciada amiga Natalia Marmor, Dani Reyes que conocido en la opinión pública como por ser parte de los movimientos Marcha Verde, Toy Harto entre otros movimientos que rechazan la manera de conducir el país el partido de la liberación dominicana han dado un giro de 360 grados y ahora al parecer están buscando un acercamiento con las fuerzas políticas existentes en la república dominicana diferente al PLD, dicen que los ayuntamientos es su blanco, su blanco al que ellos quieren llegar porque es la principal fuente de corrupción que tiene la república dominicana, han dicho que están en la disposición de presentar propuestas electorales tanto en las alcaldías como en el congreso de la nación como una forma de decir presente en el activismo político de la república dominicana y yo diría que es bueno que sea así porque las ideas se combaten con ideas, si usted entiende que las actuales autoridades no están cumpliendo su rol, su papel pues forme un partido político, participe y trate de sacar a esa gente del poder para cuchar y no solamente eso sino las transformaciones sociales se logran usted participando dentro de las instituciones establecidas que vamos a decir el sistema contempla y la constitución que son los partidos políticos para usted llegar a optar o a una posición de lo que es la administración pública tiene que incursionar en una de estas instituciones que son los partidos políticos y que mejor que un joven que viene con inquietudes de una institución vamos a decir una ONG de una organización de la sociedad civil como es el movimiento marcha verde que realmente ha hecho una gran labor que hay que reconocerlo ahora ahora lo que usted como político como joven político como son ellos que me imagino que fue a propósito del día de la tú que hicieron esa proclamación o sea usted tiene que comenzar siendo coherente y ser coherente es que usted y objetivo usted no puede atacar un solo partido y una sola institución entiende en este caso su blanco es y ha sido siempre el PLD y la institución el gobierno solo ahí de corrupción solo existe Odebrecht no entiende no ha existido otros casos de corrupción lo mismo que ellos dicen ahí lo están manifestando ahora sin embargo han estado en silencio en el pasado los ayuntamientos del país señores son de las administración pública son las instituciones donde más corrupción se practica comenzando por un tema tan sensible como la basura eso todo el mundo sabe que es un contrato donde siempre involucra participación de los alcaldes claro directa no donde hay manteca donde hay manteca bueno esperemos que sea el éxito a Jonathan Liriano, Natalia Márbolo entre todos en el proyecto político que es un llamado Bien Común señores pues nos despedimos por hoy y por esta semana en breve el señor Juan Esteban Inver estará con ustedes en los deportes en los deportes en el punto